Y entonces es importante que usted tenga igual al Señor, que se ha reconciliado con el Señor. Porque es posible que aquí hay gente que toma la aposta de Dios, pero la toma un poco inserio y quiere reconciliar ahora. Y luego va a quedar esa oración. Hay algunos que quiere ser reconciliados con Jesucristo ahora, otros también han reconciliado con Jesucristo. ¿Todos están? ¿Todos están muy con Jesucristo? ¿Todos? ¿Todos están muy con Jesucristo? ¿Sabes? Por eso es de reconciliación. ¿Ok? Una vez aceptaron Jesucristo, aceptó a Jesucristo, 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 a Jesucristo. Y ahora hay gente que tiene que ser solación, pero no había la palabra de Dios, del Salmo, no sé qué. Pero hoy, y de hecho la cosa de Dios, bien, iba a empezar, por lo, cuenta nuevo, con, ya de nuevo. Acuérdate de ser. ¿Hay alguno que quiere hacer la obra? ¿Hay alguno que quiere? Bueno, yo creo que es ahorrarse ¿Esto, hermano? ¿Alguien más, hermano? Bien, es importante ¿Tú quiero hablar? ¿Tú quiero hablar? No, pero yo tengo el espíritu No, pero yo tengo la la construcción de mí